¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No moriré hoy. No me dejes aquí. Arrojen sus armas por la ventana y salgan del auto ahora. No tenemos opción. Mira esas armas. ¡Cállate! ¡Están rodeados! ¡Salgan del auto! ¡Me rendiré, pero solo con Stokes! Niño, ni siquiera lo pienses. ¡Sí, estoy aquí! ¡Ríndete! ¡Quiero hablar contigo! ¡Hablaremos! ¡Sal de ahí! Jason, mírame. Vivir para pelear otro día, ¿recuerdas? ¡Llárgate! ¡Voy a salir! ¡Pon tus manos en la cabeza, date vuelta y arrodíllate! ¡Arrodíllate! ¡Pon tus manos en la cabeza, arrodíllate! ¡Está conectado! ¡Tiene una bomba! ¡Está murciado! ¡No hay bomba! ¡No disparen! ¡No disparen! ¡No! ¡No disparen! ¡Alto del fuego! ¡No te muevas!